Salamisi Eso 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 La compañía La compañía La compañía La compañía La compañía La compañía Por tu mujer Por tu cuerpo De nuestro amor Sus vueltas ¡Gracias! 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 ¡Conciera la mano arriba! ¡Conciera la mano arriba! ¡Esta caramba! ¡Cien cocinitas pasadas! ¡Así vamos! ¡Si cuento que haya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Lo hacemos con todas las cuatro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La bonita de la cinco! ¡Más listo! ¡La bonita de la cinco! ¡A la bonita de la cinco! ¡No sé cómo apuntó mi corazón Para estar alejado por la fe ¡Qué bonito! ¡Conciera la riqueza, no te ganas! ¡Vamos a buscar el dinero y tu vida! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mundo, mi mundo despreciado, todo lo que está ahí, es un cambio de amor Allí, no lo dices que tanto te viva la gente, si me morra qué es mi amor Allí, no lo dices que tanto te viva la gente, si me morra qué es mi amor ¡Vamos! 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 Amigo, yo no me interesa, lo que diga la gente, que te va a dar de su amor. Amigo, yo no me interesa, lo que diga la gente, que te va a dar de su amor. Amigo, yo no me interesa, lo que diga la gente, que te va a dar de su amor. Y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. ¿Dónde está la parejita para salir? ¡Vamos! ¡De ahí no hay! ¡De ahí no hay! ¡A ver la parejita para salir! ¡De fuera! ¡Eso! ¡De fuera! ¡Vamos! 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 El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. El que no sirva es un aburrido, un aburrido, una cantina, eso, es nuevamente el amo Chense. Vamos bailando, vamos bailando ¡Dumni bomba! ¡Esto es el nudino Potakashi! No conozco Kipeyo Música Tenerte un poco llorga la scena Dice que la serida es mi cajita ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ayúdame a vivir esta misteria ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ayúdame a salvar esta serida Yo contigo ayuda a las penas, dices que las heridas yo me cancilla, ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esa tristeza, ay amor, ay amor, ayúdame a cesar esas heridas. No me olvidaré, tu vida no se lo piensan bien, ay amor, ay amor, ayúdame a cesar esas heridas, ay amor, ayúdame a cesar esas heridas, ay amor, ayúdame a cesar esas heridas, ayúdame a cesar esas heridas. No me olvidaré, tu vida no se lo piensan bien, ayúdame a cesar esas heridas, ayúdame a cesar esas heridas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!